Una recomendación ya entrando Maynor, en las noticias dijeron que Guatemala, nuestro país hermano. ¿A que no adivinen de dónde es? Nicaragua. Más allá, tierra caliente, siempre alegre y parrandera, con olor a saco a un coche y sabor a primavera. Costa Rica, pura vida. Yo te llevo en el pecho como una perlita gata, que adoraban los indios al nacer la luna del alba, te encontraron cantando en una rústica cabaña, pues tu padre fue un viejo trovador de la montaña. Zumba que zumba marimba en mi corazón, aunque se rompan las teclas que son del pino coyol. Zumba que zumba marimba en mi corazón, aunque se rompan las teclas que son del pino coyol. Zumba que zumba marimba en mi corazón, aunque se rompan las teclas que son del pino coyol. Zumba que zumba marimba en mi corazón, aunque se rompan las teclas que son del pino coyol. Zumba que zumba marimba en mi corazón, aunque se rompan las teclas que son del pino coyol. Zumba que zumba marimba en mi corazón, aunque se rompan las teclas que son del pino coyol. Zumba que zumba marimba en mi corazón, aunque se rompan las teclas que son del pino coyol. Zumba que zumba marimba en mi corazón, aunque no se rompan las teclas que son del pino coyol. Yo me siento orgulloso de la historia de mi sangre De los colores tierra que resaltan en su carne Y quiero animoso lo mejor de mí brindarle Es tanto mi contento que me inspira a cantarle Hay tantas cosas buenas que en esta tierra bella No hay nada que envidiarle a la tierra extranjera Hay tantas cosas buenas que en esta tierra bella No hay nada que envidiarle a la tierra extranjera Pero me entristezco cuando yo lamento Pediendo ese intento que niega su tierra Si estimas el suelo que te da el sustento Tendrás fundamento para unirte a mi canto Yo me siento feliz de haber nacido en esta tierra Y bruto de sus valles, sus montañas y sus sierras Su cielo azul es limpio con pureza de azucena Sus mares al parente son extensas sus arenas Hay tantas cosas buenas que en esta tierra bella No hay nada que envidiarle a la tierra extranjera Hay tantas cosas buenas que en esta tierra bella No hay nada que envidiarle a la tierra extranjera No hay nada que envidiarle a la tierra extranjera No hay nada que envidiarle a la tierra extranjera ¡Viva! ¡Viva! Eso es Quiero agradecer a la Corporación Municipal de Puerto Cortés De la Municipalidad Y pues muy lindo pues este cuadro folclórico Recordando pues estos bailes que antes se hacían muy seguidos Y ahora pues lo tenemos como una historia que siempre recordamos muy bella Así que tenemos aquí a Paola Brocato También dando una pequeña... ¿Qué tal vio este cuadro de danzas, Paola? Pues muy bonito, ¿verdad? Le comentaba a la compañera Maely que me gustó bastante